La 27, zona 28 . Me estoy acercando a Colombia con el Arabic name 197 quimar a monitoreo a Natalia mucho negro gordita Se nos trae un par de zapatillas, otro en ataque. Estoy siendo para el lado de 197 y para la americana. Se da todo el buzo. Subtitulado por Jnkoil